Seventeen con Maestro continúan arrasando en los Music Show. Hola Masters y bienvenidos a mi canal una vez más. Con una impresionante demostración de su poderío artístico y sumado a la devoción de su legión de fans, Seventeen han logrado una asombrosa cuarta victoria de manera consecutiva en lo que va de esta semana. Es así que las nominaciones para ganar esta emisión de Music Corps, transmitido este día sábado 11 de mayo del año del 2024, eran las siguientes. Maestro con Seventeen, Eia con Ivy, Spot con Zico Feageni. En donde Maestro con Seventeen se colocan en la posición número 1 del Music Corps al obtener 9278 puntos, dejando a Eia con Ivy en la posición 2 con 5923 puntos. Y por último, a Spot con Zico Feageni en la posición 3 con 5050 puntos. De esta manera, Seventeen no solo ha conquistado los escenarios, sino también los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Seventeen logró mantenerse en la cima de los Music Show con su inigualable energía y carisma. Cada presentación es un espectáculo lleno de pasión y precisión, donde los miembros demuestran una circunstancia perfecta y un dominio total del escenario. Su capacidad para cautivar al público con sus melodías pegajosas y sus movimientos sincronizados los convierte en verdaderos maestros del entretenimiento. Además, su dedicación incansable a la perfección artística y su conexión con su fandom, Seventeen se ha convertido en una fuerza imparable en la industria del K-Pop. Con coreografías que desafían la gravedad y voces que te transportan a otro mundo, Seventeen seguramente seguirá arrasando el Music Show, demostrando una y otra vez por qué son uno de los grupos más icónicos del K-Pop. Pero para ti, ¿cuál era tu canción favorita para ganar este conteo musical? Me gustaría saber tu opinión y que lo comentaras aquí abajo. Si el video te gustó dale like, suscríbete y compártelo. Les hablo de Apple Master y hasta la próxima.